Aquí está. Vamos a pagar. ¿Por qué cuando compras revistas sin manga siempre escoges los de abajo? Es que todo el mundo ha manoseado los de arriba, así que yo agarro los que no lo están. Ah, sé a lo que te refieres. Cuando voy a un restaurante de sushi, le pido directamente al cocinero en vez de sacarlo de la cinta transportadora. Es que la mayoría de los que ya van en la cinta están resecos. Ay, ¿haces eso? Pero qué clienta tan extraña. Ay, vamos, ¿tú no lo haces? Qué avariciosa. Tengo una duda. ¿Cómo aguantas tener que leer los libros que solo son textos? No te da sueño. Pero es una novela ligera. Es casi como leer un manga como lo haces tú. Mmm, ¿qué voy a saber? Tienen imágenes y la escritura es fácil de entender. ¿Quieres probar? ... ... ...